Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video tutorial de Classroom en el que vamos a ver cómo configurar las calificaciones de una clase. Para ello vamos a escoger la clase que ya teníamos creada en los video tutoriales anteriores y vamos a ir a ajustes de la clase. Bajamos para abajo y lo primero que nos encontramos en calificaciones son los periodos de calificación. Los periodos de calificación nos ayudan a planificar, a organizar y analizar mejor las clases y además pueden ajustarse a la estructura de la calificación de tu centro educativo, por ejemplo primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. Para ello le damos al botón de añadir periodo de calificación y vamos añadiendo el periodo y las fechas. Por ejemplo, primer trimestre del 9 de septiembre al 20 de diciembre. Haremos lo mismo con el segundo y el tercer trimestre, dándole añadir periodo de calificación. Una vez que tenemos configurados todos los periodos de calificación, podemos decirle que lo aplique a las tareas que ya están creadas o también copiar estos periodos de calificación a otras clases. Para eso le damos al botón de seleccionar clases, podríamos seleccionar otra clase y se copiarían al resto de clases que ya están creadas. Para ver un ejemplo de cómo se aplican estos periodos de calificación a las tareas creadas, primeramente tendríamos que darle a guardar e iríamos a una tarea que tengo ya aquí creada para este ejemplo y donde pone periodo de calificación ya podríamos seleccionar primer trimestre, segundo trimestre o tercer trimestre. Si para esta tarea estableciésemos una fecha de entrega y la establecemos, por ejemplo, para enero o febrero, veríamos cómo automáticamente se nos cambia el periodo de calificación. Dependiendo de la fecha de entrega, se establece un periodo de calificación según la configuración que hemos establecido. Volvemos ahora a la configuración de calificaciones y en la clase otra vez, en ajustes de clase, seguimos con baremo de calificaciones. Con este sistema podremos establecer los niveles y los intervalos porcentuales de las tareas calificadas con puntos. Por ejemplo, podríamos calificar a los alumnos con letras, podríamos calificar a los alumnos con una escala de cuatro puntos, podríamos calificar a los alumnos numéricamente y para eso le vamos a dar a añadir. Tenemos competencia, calificación con letras o una escala de cuatro puntos o podríamos crear nuestro baremo de calificaciones. Por ejemplo, si le damos con letras, pues aparecen una serie de letras en el cual podríamos establecer un tanto por ciento para cada uno de los niveles. A mí este en concreto no me gusta, lo voy a quitar y voy a añadir un baremo de calificaciones por competencia en el cual podríamos establecer al alumno una nota con la calificación de insatisfactoria o necesita mejorar, satisfactoria, buena o excelente. Y a cada uno de estos niveles le establecemos un tanto por ciento de la nota que va a obtener. Podríamos seguir y añadir más niveles y vamos a probar otro, por ejemplo, el de escala de cuatro puntos. Aquí calificaríamos al alumno de cero a cuatro, cero, uno, dos, tres y cuatro, y también un tanto por ciento para cada uno de los niveles. O podremos también crear un baremo de calificaciones personalizado. En nuestro caso, esto lo vamos a quitar y vamos a dejar por competencias. Vamos a dejar el que viene por defecto, que como hemos dicho lo podríamos modificar, añadir nivel, y además, al igual que pasaba con los periodos de calificación, lo podríamos seleccionar para otras clases. Pasamos ahora a la calificación provisional para tareas sin entregar. Esto simplemente es que las tareas que no han entregado los alumnos le vamos a poner una calificación. Le podemos poner, por ejemplo, que tengan un 2. Pasamos ahora al cálculo de calificación, que puede ser de distintas maneras. Sin categoría general, puntuación total o ponderada por categoría. En los casos de puntuación total y ponderada por categoría, estas calificaciones se calculan automáticamente y puedes permitir que los alumnos vean su calificación general en clase. Si no quieres usar ningún sistema de calificación, seleccionamos sin calificación general. Las calificaciones no se calcularán y los alumnos no podrán ver su calificación general. Como aspectos importantes a tener en cuenta, hay que decir que en una puntuación total se divide la puntuación total obtenida entre la puntuación total máxima que se puede obtener y una ponderación por categoría suma las puntuaciones obtenidas en diferentes categorías. Es decir, nosotros le vamos a dar a ponderada por categoría. Y ahora crearemos las categorías de calificación, que estas pueden ser, por ejemplo, redacciones, trabajos y exámenes. Para esto vamos a añadir categorías de calificación. Y en primer lugar, por ejemplo, vamos a poner trabajos y le vamos a dar un porcentaje de su valor. El total de los porcentajes de todas las categorías de calificación tiene que ser del 100%. En este caso le vamos a dar un 30%, vamos a añadir otra que van a ser redacciones, le vamos a establecer otro 30% y vamos a añadir otra que sea exámenes. Que en este caso lo que falta es un 40%. Para ver cómo podemos aplicar estas categorías a una tarea, vamos a dar a guardar y en la tarea que teníamos aquí creada de ejemplo, podemos ver donde pone definir categoría, ya están definidas, lo vamos a cerrar y ahora donde pone ninguna podemos establecer que sea un trabajo, una redacción o un examen. Ahora todas las tareas que nosotros creemos a nuestros alumnos las podremos dividir en trabajos, redacciones, exámenes y luego Classroom nos hará una media ponderada de todas estas tareas. Y con esto concluimos este videotutorial sobre la configuración de calificaciones en una clase de Classroom. Un saludo, nos vemos en otro vídeo.